¿Sabes dónde te toca votar? En la parte trasera de tu cédula aparece el recinto y el colegio electoral que te corresponde. Pero también te facilitamos el portal verifícate.do. Solo debes ingresar, colocar tu número de cédula, marcar la casilla para reconfirmar y darle clic donde dice verificar recinto. En pantalla aparecen todas las informaciones. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Gracias.